¿Qué tal, mi hija? Ya está nuevamente Techita aquí en Noticias Interosímiles Llegando a ustedes por cortesía de Canal 4 Ya que aquí siempre en tal para cual Mamita linda Sí, ay no, permítame, me voy a contestar al conmutador Que se diga que... ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Dígame No, no, permítame, le voy a hacer un contacto Le voy a enlazar la llamada Porque ella no se encuentra aquí Si es que ella viene de vez en cuando Pero en la noche es que ella trabaja de pepe de hecha Pero ahora no ha venido Pero aquí le voy a hacer el contacto, permítame ¿Aló? ¿Amanda? Seguía que aquí te hablan Te voy a hacer el contacto, permítime Vaya, hablen señora Bueno, les mías, ya te la vamos a comenzar con las noticias Seguía que... Permítame, voy a sacar el pronter Que el pronter es donde le escriben a uno las cosas Que hoy no vaya a creer que los presentadores están hablando No, ve, seguía que enfrente les está apareciendo Lo que pide el mío es más manual Es el pronter más manual, mamadita linda Las noticias de este día, mamadita Seguía que tener problemas que como yo uso el lente, mamadita Seguía que ya cuando me la ponen aquí la babusada no veo ni droga Seguía que dice Las empleadas domésticas hacen una gran celebración, mamadita Seguía que al parecer el gremio de empleadas domésticas de esa avenida Seguía que no viven en la avenida, mamadita Han delimitado que seguía que van a hacer una gran marcha en protesta ¿Para qué? Para poder exigir los derechos de toda empleada doméstica, mamadita Porque ya han sido muchos años Alega la niña, ella se llama niña Lulis Que es la presidenta del gremio de empleadas domésticas Que dice que ella es el colmo Que desde hace muchos años, mamadita, una empleada doméstica la tratan mal Para empezar, una no es ella más criada ni cholera Porque ella que cholera no soy yo, mamadita Ni criada tampoco porque es la más criada Pero es ella que dice Vamos a intentar que es ella que los den lo necesario Por ejemplo, vamos a empezar por el papel higiénico Vamos a exigir a las patronas que los pongan papel higiénico Que ya no nos pongan papel de diario Porque es ella que después nuestros maridos nos finquellen Porque andamos las nalgas todas impresas con las noticias del papel Y ni siquiera se leyen porque van unas encima de otra mamadita linda Segundo, la comida Exigimos a las patronas que es ella que ya no lo den solo el buche Y el ala del pollo y el chunchucuyo o la rabadilla Que lo den pechuga o lo den pierna Que también nos gusta a los otros la carne negra Otra cosa, que el servicio sanitario que los pongan en nuestro baño de habitación Que es ella que tenga tapadera para sentar y poner las nalgas hija Porque ya estamos hartas de que es ella que andamos todas heladas las nalgas Porque solo los ponen la pura, la murataza Mire, y eso en la mañana con estos grandes fríos que han hecho ahora Es ella que a un ángel le consiga Mire, el juita se les gusta mamadita Aquí no lo pueden ni hacer pupú porque no es la blanda No hombre, entonces ella que son cosas necesarias Además dicen que ellas que van a exigir que se les debe comer en plato de losa O sea, ella del mismo donde cobre la patrona Que es eso que una va a estar comiendo solo porque es de la doméstica En plato de aquel Lenox De aquel comerla de plástico O que le dan cubierto de plástico Porque dicen las viejas que una les puede pasar enfermedades Si la misma enfermedad que tiene la patrona La puede tener una del sapo, hija Es la misma babusada Hay viejas que la patrona es una chuca que una Porque no tiene damos Y ellas tienen 100 Entonces eso dicen las señoras que van a exigir Para que de en adelante las empleadas domésticas puedan ser tratadas como todo ser viviente Mamadita Recuerde que este espacio siempre va patrocinado por un patrocinador Y este día tenemos Micozón Que es la única pastilla que le evita que le salga sarpullido en el iris del ojo Mamadita Se toma tres pastillas al día y esto le evita eso Por otro lado tenemos la noticia internacional Mamadita Que dicen que en los United States Que es donde normalmente pasan estas cosas Porque es ella que aquí nunca pasan Y si pasan se las hartan Porque es ella que aquí nunca se sale Dicen que una señora Le quitó el chorizo al marido por infierno ¿Cuál es el problema? Que al parecer la señora nos había dado cuenta Que el hombre tenía tienda por fuera Entonces ese día estaba comiéndose el chorizo a la mujer El hombre O sea el hombre le iba a dar el chorizo a la señorita Y entonces la señorita como que se enteró en ese momento Y de un solo mire Le guiñó el chorizo y se lo arrancó Entonces ella que el problema es que el hombre Dice que él necesitaba el chorizo porque necesita comer O sea no era un chorizo de otro Era un chorizo de verdad mamadita Que el hombre se le iba a dar una mordida a la señorita Y la señorita se lo agueñó Y se lo quitó Entonces el hombre reclama que la mujer no tiene por qué Quitarle la comida de la boca Porque el hombre también tiene derecho Pero yo digo Eso pasa porque los hombres Miren ¿Por qué no se aguantan con la mujer que escogieron mamadita? Miren Que después de una se haga fe Y así los hombres también se hacen fe Ellos primero andan todos nalgones cuando son jóvenes Y después andan las nalgas como con platos para abajo Entonces ella que una tiene que aguantarlo también Así también la tienen que aguantar a una Entonces después ustedes ven estas cosas por lo mismo Por la infidelidad Acuérdense mamadita Que el pecado siempre le pasa a la factura Y como dice nuestro señor El pecado siempre te va a alcanzar Tus pecados te alcanzan mamadita Así que antes de pecar piensenlo bien Las consecuencias Y nos vemos hasta la próxima Nielita Tenchi la más agradecida a la televisión Tenchi Kardashian Oh yeah La cumbia La cumbia